Bueno, muy contentos, hemos comenzado por la mañana con el senador Rodrigo Borla visitando distintas localidades del departamento, hemos estado en Callastacito, en Colonia Ester, en San Bernardo, en Angeloni, por la mañana, y luego en Marcelino Escalada, en Colonia Dolores, en Vera y Pintado, y ahora aquí en la ciudad de San Justo. La idea fue visitar localidades más pequeñas del departamento, en las que no había podido visitar todavía, hemos recorrido sobre todo escuelas en casi todos los pueblos, hemos visitado las comunas, hemos estado en contacto con los presidentes de comuna, con las autoridades locales, con instituciones de la comunidad, y muy contentos porque en cada uno de estos pueblos hay obras, hay proyectos que se fueron concretando a lo largo de estos años, que forman parte de las 1.300 obras que hemos ejecutado en todo el territorio provincial, y por otra parte, también verificar o comprobar el trabajo de todo nuestro sistema educativo, donde aún en los pueblos más pequeños, con pocos alumnos, tenemos escuelas que funcionan, con buenos equipos directivos, buenos docentes, buenos edificios en condiciones, hemos hecho realmente una inversión sin antecedentes en materia de infraestructura escolar también en estos años, así que contento de terminar mi gestión de 4 años de la misma forma como la empezamos, con mucha actividad y recorriendo el interior de la provincia de Santa Fe. Bueno, ustedes saben que hay muchas encuestas, en las elecciones primarias, en las PASO las encuestas fracasaron casi todas, así que uno no puede tener demasiada certeza sobre el resultado final. De todas formas, creo que la mayoría de los argentinos, o todos los argentinos, tenemos la expectativa de que cualquiera sea el resultado del próximo domingo, la economía se mantenga en calma y se pueda hacer una transición ordenada para que el 10 de diciembre pueda ponerse en marcha un proyecto de recuperación de la economía, que es lo más importante, es el problema más importante que tenemos hoy por hoy en el país. Por mi parte, ustedes saben, acompaño la candidatura de Roberto Lavagna y de Juan Manuel Urtubey, creemos que en este proceso electoral el próximo domingo van a cosechar muchos más votos que en la primaria y que vamos a poder constituir una tercera propuesta consistente, importante para enriquecer el debate político en la Argentina. Sí, creo que es el fracaso de las políticas neoliberales, también el fracaso de la política en general, porque venimos de muchos años de problemas en América Latina, se han sucedido a gobiernos incluso de distintos signos y a pesar de esto no logramos superar las crisis recurrentes ni salir de esta coyuntura de inflación, estancamiento de la economía, pérdida de empleo, pobreza. Creo que tenemos que volver a barajar y dar de nuevo, tenemos que afrontar los problemas estructurales del país, pero también hay que hacerlo con una mirada puesta en el desarrollo, puesta en el crecimiento, puesta en el empleo, en la generación de riqueza, en el federalismo, esa es por lo menos nuestra idea.